El día de hoy pasa, el día de hoy pasa, yo no sigo así Queriendo de mis brazos, si no puedo entender Y busco una salida para no dormir y si Ya, que le θan,哪, como uno está conmigo Y os doy, yo no sé saber que no estás Tu estás contaminando, no, llegan, ya lo quiero ser Pero immature, no hay condiciones Y busco una salida para no dormir y si Yo no puedo entender que no quieres seguir Mira, como estoy soltiendo Me quedo por dentro Por sentir tu amor, sentir Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Mami, no me hagas eso Pero no me hagas eso Sabes que te quiero Onde he ido, no me hagas eso Me quedo por dentro 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 Me quedo por dentro